¿Cómo me destapo la nariz? Tenis que meterte un... Tenis que meterte un ajo por la raja, güey. Te metí un ajo por la raja y listo. Ahí se te destapa. Que destapa no sirve. Metete un dedo. Qué jugador. Metete un dedo por la raja y se te destapa. Corran por doble, corran por...